Luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados hiciera un exhorto a la PGR para intensificar la investigación sobre el secuestro de don Manuel Serrano Vallejo, hoy su hija y actual diputada federal, Marisela Serrano Hernández, ratificó la denuncia bajo una nueva línea de investigación, la de desaparición forzada, donde fue recibida por el subprocurador Gustavo Salas. Que se vea desde el punto de vista político y que no importando que hubiese tenido cargo o no Armando Corona, se investigue a fondo su participación en este crimen. Y por otro lado, bueno, pues que realmente si los tipos que los están responsabilizando no tienen responsabilidad, pues que también se aplique el derecho. Nosotros no queremos nada más cuestiones vengativas ni mucho menos, nosotros queremos que la justicia se aplique de manera estricta. En una manifestación en las inmediaciones de la Procuraduría General de la República sobre Paseo de la Reforma y acompañada por el líder de Antorcha en el Estado de México Tolentino, Román Bojorquez, el vocero nacional del movimiento Homero Aguirre Enríquez y por un grupo de abogados y diputados, Marisela Serrano comentó que la lucha de la organización seguirá hasta que detengan a los implicados en el crimen de su padre y hasta que se atiendan las demandas de miles de personas que han sido afectadas por el gobierno en otros estados de la República. Vamos a seguir haciendo cadenas humanas diarias hasta que no nos hagan justicia, por el tema de Manuel Serrano, pero también por el tema de los demás problemas que tenemos como organización a nivel nacional y que ahorita el subsecretario de Gobernación, Miranda Nava, no ha cumplido lo que se ha comprometido a resolver, como es el caso de Michoacán, como el caso de Oaxaca, como es el caso de la vivienda para muchas familias. La diputada federal agregó que el próximo 15 de noviembre se tendrá que aprobar el presupuesto en la Cámara de Diputados para beneficio de las colonias y pueblos marginados. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.